Hola Carla, aquí estamos mujer, estamos en pleno salón esperando que poquito a poco la gente vaya bajando. Son ahora mismo las 8 y 18 minutos, lo decimos para que ustedes vean que estamos en vivo y en directo. Y ella es la contra del papel que hace la Volpato. Y es que, ¿cómo es la reineta? Cuéntame, hija mía. No es la contra, yo soy única, ¿qué te pasa? ¡Ella es contra mía! ¡Lávate la boca, españolito! ¡Chipas, cuida! Pero bueno, faltará pues. Entonces tú eres como la de Puerto, ¿eh? Me gusta esta cosa que hablas así, tía. ¡Ah! Sí, yo hay chilena de corazón. Hola chiquilla. Marito. Oye, pero además con Manuel, que se te va el pescado entre la manja mía, que llega a la cuica y mira tú la que arma. Yo vendo el pescado que no se me va ni uno, ahora ahí la saco, ahora así, así. Menos esta, tiene menos carne que una bicicleta, tranquilo, perro, aquí está todo. Es un papel muy complicado porque obviamente este es parte de lo que es el show, de lo que es el papel en sí, de una mujer que yo quiero que además, mira, mira. Ustedes ven el personaje, pero la mujer, que queremos otra, porque a nosotros nos gustan los bises. ¡Ay, Dios mío! Es una mujer maravillosa, es una actriz fantástica. Ingrid Cruz, que desde Twitter me dice que me toca sacar una selfie contigo además y todas las cosas. Tienes una fanaticada loca y divertida. Bueno, a ver, ¿cómo os vais preparando? Porque va a ser una noche muy especial, estamos obviamente en las terrazas de la arena, la gente ya empieza a bajar poquito a poco. Carla Riva, nosotros aquí con la people y la people disfrutando también. ¿Cómo se prepara ese lanzamiento? Estamos todos felices, muy entretenidos, con muchas ganas, somos un elenco súper afiatado, somos una familia que nos vinimos a mega y estamos con ganas de reventarlas con Pitucas y Lucas, así que ahí, todo, con todo. Y me siguen preguntando así por interno, te voy a preguntar que, oye, es todo tuyo, el pantalón es con Puchap o, 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 eh, nada, yo no he sido, eh, 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 o sea, si quieres me los saco y te los pones. ¡Uy, no, 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 me caben, ojalá pudiese yo! Oye, una televisión que... No, son colombianos. ¿Y los colombianos son auténticos, es todo real y fantástico? No, pues apretan y suben y hacen cosas. A ver, a ver, oye, ¿cómo está Colombia de bien a la hora del diseño, eh? Pero, tío... Y sobre todo, si podemos saludar para allí y para allá también, que están los chiquillos, chiquillos, se están preparando y desde luego va a ser una gran fiesta en un ratito, Lucho Jara presentando lo que va a ser la gala en sí. Increíble. Y el reparto, ¿cómo ha sido? Porque eso del terminal pesquero, ¿cómo llegabas a casa cada día? ¿O la cosa un poquito complicada? Sí, pero mira, yo soy del norte de Chile, entonces me manejo un poco con los pescados y los marispos, ya está, un poco... Pero claro, uno tiene que bañarse. Y Carlos Vives, además, cantando el videoclip. Sí, Carlos Vives está impactado en el terminal, no lo voy a creer, los picorocos lo veían y decían, ¿qué es eso? Y le teníamos que explicar lo que era y todo. Ay, a lo mejor faltaba Cecilia Boloco por ahí perdida entre tanto marisco y entonces... ¡Éjale! Nosotros seguimos con algunos de los actores, con más de los protagonistas de Pituca sin Lucas. Yo me saco la selfie en un segundo y os la mando, pero Carla está con más protagonistas de la serie del año, que es aquí, en Mega. Oye, te ha puesto un fresco, Manu, pero bueno. ¿Ah? Sí, yo soy fino y elegante. Mira, Mirón, Mirón, Ingrid, perdónalo, perdónalo. Me está retando, la tía Carla, pero bueno. ¿Por qué? Oye, con la Carla hicimos algo memorable, sin mochila. No se puede no nombrar, Carla. No se puede no nombrar sin mochila. Esa es una banda. Selfie, selfie, selfie. ¡Ey! ¡Chao, Ingrid!